Fuera del colegio la pasaba a buscar Era su primer amor para hallar a nadie más Como la más grande de edad Creía tenerla de ganas Descubrió que tenía un nuevo amor Amor, amor Y en la pista dejó claro Que de volver no tenía intención Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó Y la palma está arriba, la palma está arriba Y antes Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó Siempre lo di todo por él, pero eso quedó en el ayer Y maté las penas bailando y me sigue buscando, ya no quiero volver Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó Y voy a bailar, porque con él no quiero saber nada más Y cada fin de semana se va a preparar Porque como rutina voy a bailar, bailar Una chica correcta de fiesta en fiesta, fiesta Porque como rutina voy a bailar, bailar Una chica correcta de fiesta en fiesta, fiesta Y las palmas, y las palmas, y las palmas, y bailar Se cansó, terminó, se olvidó Se cansó, terminó, se olvidó